Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Y por supuesto que volvemos a la normalidad de las emisiones de esta columna que nos reencuentra cada semana con la licenciada en Psicología, Virginia Gawel. Así que le damos el buen día, Virginia. ¿Cómo estás? Buen día, Rosita. Buen día, Rosita. Ahora sí, ahora sí. Y aquí estamos con un tema que no hemos tocado antes. No, lo dije, lo anuncié y me pareció incluso hasta curioso. Dije, por lo menos en lo que va del historial de las columnas de Mapas para la Vida, nunca había sentido, nunca había escuchado este planteo de una mamá preocupada. Me pareció precioso que la mamá lo tomara al planteo. ¿Querés leer la pregunta para Luis? Desarrollando la impresión que produjo la pregunta en sí. Tal cual. Buen día, Rosita. Espero que estés muy bien. Quería hacerle una pregunta para Virginia. Soy Agustina, 48 años, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mi hija de 11 años sintió, ayer dice, sintió mucha angustia y me dijo que le da tristeza que se termine pronto su infancia. No sabía cómo consolarla. Y mi inconsciente me trajo un poema que escuché a Virginia sobre el duelo por el fin de la infancia. Pude explicarle un poco y animarla. ¿Nos podría hablar de ese tema y cómo impacta en nuestras vidas? Muchas gracias, chicas, por estar en mi camino y por hacer mi vida tan luminosa. Por siempre, gracias. Les mando todo mi amor. Qué hermosa la manera de expresarlo. Y esto que vamos a hacer, por supuesto, es para toda persona que le sirva, pero en especial dedicado a Agustina y a su niña, cuyo nombre no tenemos, pero creo que va a ser como para que compartan estas palabras. En verdad, no todo el mundo se da cuenta de que la infancia se está yendo. Es decir que hablamos de una niña con una lucidez especial y de una familia, en este caso la mamá, que da espacio a eso. Porque, primero, si ha dado espacio a esa angustia y a ese poema, que seguramente es el de Hamlet y Lima Quintana, después compartiré al lito al respecto, si ha dado espacio a esa angustia es que ha dado espacio a esa infancia. Me espanta a veces como los adultos tienen mucho apuro en que el niño deje de ser niño. Y eso no está bueno, pero además está implicando que hay papás en estado de hipnosis. ¿Quién es el hipnotizador? El sistema. Alguna vez hemos hablado, y cabe aquí, que lo que el sistema en sí necesita no son niños que tengan educación emocional, niños que disfruten de su niñez, niños que conserven una mirada prístina, distinta de las cosas, hasta que se van enterando de cómo son. Necesita convertirlo en un cliente. Pero a diferencia de nosotros, que somos todos presa del sistema que quiere clientes, el niño se busca que sea un cliente doble, Rosita. Es decir, se lo mantiene lo suficientemente niño como para que quiera las cosas de niño, las golosinas, los desayunos con un montón de porquerías que se le dan a los chicos, tal juguete y tal otro, y la PlayStation. Pero a la vez, se ha bajado la edad en que se ofrece algo para el adolescente. Es decir, que se hace como si la pubertad empezara a los 10 años. Entonces ya las chicas quieren pintarse, o lucir, o piden cosas que no son para esa edad. Entonces quieren ir a ver el show de tal cantante y después uno ve lo que hace el cantante arriba y todo lo que hay de carga de sexualidad prematura. Inclusive hay denuncias en distintos países, no sé cómo va eso en Argentina, de clases de entrecomiencias de educación sexual en la escuela, en donde se le trata de inducir al niño para que niño o niña experimente cómo es ser el género opuesto y cómo sería ser ningún género. Entonces vestirse con la ropa de niña, mejor dicho, de mujer, el niño de 8, de 10 años, y viceversa, para ver qué te autopercibís. Y la verdad que lo primero que hace falta es autopercibirse persona, autopercibir que tengo angustia porque estoy terminando la infancia. Y tanto para autopercibir. Y eso es prematuro, es ilegal, es asqueroso. No por los contenidos en sí, sino por lo prematuro. Hay una película cuyo nombre no recuerdo, que es una comedia divertida como comedia. Es una desgraciada situación en la cual una niña que ha tenido tremenda desgracia de ser gordita, cosa tremenda para un sistema en donde las nenas entran en estado de anorexia, trastorno alimentario, a los 10, a los 9, porque no son la Barbie, ¿no? Esta niña, por sus padres, es llevada a los concursos de bellezas de niñas. en donde tienen vestidos preciosos, se las maquilla como adultas y se las hace pasar por la pasarela como adultas. Y esos papás, ¿qué corno tendrán en la cabeza? Entonces, acá tenemos una mamá que parece que lo que tiene es bien ligada la cabeza con el corazón y está tratando de dar una ayuda amorosa a algo tan doloroso que si el sistema no lo tapó, supongamos, alguien que vive una vida más natural, que, no sé, se cuelga de los árboles, que corre, un niño que tenga esa posibilidad, que no tenga todo el tiempo un celular en la mano, esa posibilidad de crecer de ese modo, en ese niño, a veces se tapa por dolorosa, se tapa porque no hay a quién contárselo. Pero, si hablábamos de este tema secretamente o íntimamente, más que secretamente, posiblemente muchos de nosotros, de nuestros escuchantes, nosotras dos, tenemos noción de haber sufrido el fin de la infancia. A veces, es paulatino como el declive del mar o de una pileta de natación, uno va entrando y ve que el agua ahora le llega hasta el cuello y más vale que sepa nadar porque lo que sigue es más hondo. O sea, que el fin de la infancia va sucediendo. Otras veces, es brutalmente acontecido. A veces, un niño ha usado, se terminó la infancia. A veces, a un niño que se lo pone a trabajar, tempranamente siempre, un niño, temprano para que un niño trabaje, pero, no sé, pienso en los peoncitos de campo como, no sé, los niños alquilados para pedir limosnas o lo que fuere. Ni que hablar de la trata de niños para ser más simple. Entonces, eso, que es un hecho abrupto, orfanar, orfanar tempranamente, orfanar siendo niños, es un golpe muy fuerte y, y de pronto se siente que ha pasado la infancia, algo sucedió y ya no soy el niño. Pero lo que está planteando Agustina creo que es, desde su niña, el declive en que la vida la va llevando a su hija a ir perdiendo la infancia. considerando esto, me acordé de tres, tres, tres piezas literarias, si querés. Una es muy cortita, me gustaría decirle y después pedirte ayuda a vos. Sí, por supuesto, Virginia. Dale, es de Conrado Nalero, yo me acuerdo, que dice, hablándole a Dios, ¿no? Agranda la puerta, padre, porque no puedo pasar. La hiciste para los niños. Yo he crecido a mi pesar. Si no me agrandas la puerta, achícame por piedad, vuélveme a la edad bendita en que vivir es soñar. Ahí tenemos a alguien, este poeta, que recuerda eso. Y lo que puedo decir desde esta psicología, la psicología transpersonal, para Consuelo de Agustina y para Consuelo de su niña, es que a medida que crecemos, vamos estableciendo un adulto y si ese adulto es sano, va teniendo lo que se llama una segunda puerilidad, una segunda infancia, en donde vuelve a jugar, en donde vuelve a reírse, en donde vuelve a asombrarse, en donde se generan circunstancias interesantes con la vida y tiene una relación de... La puerilidad no sería en ese caso la inocencia incauta. La puerilidad es ser un puer, un niño eterno, como decía Jung, puer eternus. Convertirse uno en un niño sin dejar de ser un adulto, responsable, práctico, enérgico, pero tener mucho de esa criatura. Hay una foto que hizo Diego Ortiz Mujica de Brother David, siempre cito a la fundación a vivir agradecidos porque el apellido es muy difícil, Brother David Stendelrast, en donde pescó al brother jugando con un niño, iba a decir con otro niño, a hacer burbujas de jabón, simplemente, soplar detergente y hacer burbujas de jabón. Estaban a unos dos, tres metros de distancia y se les soplaban entre sí. Y la foto está sacada con fondo negro y ahí están, es en blanco y negro, ahí están los dos intercambiando pompas de jabón y ahí hay dos niños, ahí hay dos niños. Creo que aspirar a recuperar la infancia para pasar por esa puerta que dice Nalé Roxlo es una buena aspiración y tenemos que ir encontrando el cómo reírnos más, jugar más, bailar más y estar muy cautos para no permitir que colonicen a nuestros niños con nada, con nada, con comida basura, con remedios basura, si es que se llaman remedios y con todas estas ideologías que no sirven sino para confundir y todo este mercantilismo que lo que hace es arrebatarle la infancia a una criatura. de modo que dicho esto vamos a volver a lo que es la sensación de perder no que a uno le arrebaten sino de estoy entrando en un lugar más hondo de la piscina y tengo que saber nadar. Rosita estoy pensando muy seriamente en este planteo que nos hace Agustina con respecto a su hija y a este dolor que siente de perder su infancia y me viene a la mente el no ver la plenitud de la niñez en estos tiempos en que vivimos ya sea por falta precisamente de tiempos por diferentes compromisos o a veces simplemente por la necesidad de un único interés que es absolutamente egoísta pero en el caso de una mamá que tiene poco tiempo porque hay una necesidad de trabajo ¿cómo hace esa mamá para poder optimizar su tiempo en el trato directo con su propio hijo? creo que el punto inicial es queriendo y cuando decís eso me acuerdo de mujeres de aquí del pequeño pueblo en el que vivo en mi propia infancia sus madres mi madre se las ingeniaban para aunque sea hacernos participar de la tarea de hacerle el repugio a las empanadas si alguien no sabe eso puede googlearlo porque es bien argentino hacer juntos una comida jugar ese rato ese rato para un chico el concepto de tiempo es bien diferente entonces está muy dicho esto de la calidad de tiempo pero en algún momento cuando recuerdo mi infancia lo que yo recuerdo por ejemplo desde muy muy temprano estoy tratando en mi recuerdo de ver cómo demonios funcionan los pedales de un triciclo ¿cómo se hace para qué anda un triciclo? estoy ahí en esa desgracia de no entender hasta que claro es el cuerpo no hace falta entender yo estoy debatiéndome con mi triciclo por supuesto que no pediré ayuda ya era así de chiquitita pero me siento mirada estoy siendo mirada si no me está mirando mi mamá me está mirando mi abuela y si no me mira mi hermanito que es algo más grande que yo pero siempre hay un adulto por allí mirándonos mirando sin interrumpir mirando sin apresurar lo que pasa a ver apretá con esta pierna déjalo 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 que descubra cómo es el asunto creo que eso también el instinto lleva a que a veces sin tener instrucción alguien sepa que eso es así en muchos pueblos originarios Rosita y de esto se habla mucho en distintas ramas de la psicología hay para el pasaje de la infancia a la pubertad hay ritos hay ritos en ese en este en este devenir de nuestra cultura los ritos desaparecieron quedaron difuminados o quedaron muy malogrados como la fiesta de 15 de las niñas en donde la niña lo que pide es las loles se le dan ciriconas para sus senos que no han crecido todavía o sea estamos muy locos ritos de pasaje no tenemos no de los vuelos entonces hace falta inventarlos en cada familia y a lo mejor desde chico decir eso que era de tu abuela te lo voy a dar cuando tengas 15 y a partir de tal edad tal cosa o sea si los papás tienen claros los límites de cada edad los límites en que un niño está bueno que maneje o no un celular los celulares por decir algo como muy cortito los celulares emiten ondas que hacen que no sea deseable y que lo llevemos a la cabeza ninguno de nosotros todos debemos usar altoparlante ¿qué pasa con un cerebro de un niño que es agüita hasta los 29 años que anda ahí con el celular conectado recién aprendió a caminar y ya anda con el celular no está bueno no está bueno físicamente ni que hablemos del conocimiento ¿qué precisa el niño naturaleza? precisa tener un perro precisa si no hay otra cosa ir a la plaza precisa no sé hay alguien que trabaja para el centro y que no tiene la posibilidad de vivir en el campo pero cada verano se va toda la familia con los cuatro niños a hacer campamento en cualquier parte en la montaña todo es carpa aunque haya bebés es decir que no hay conexión nosotros sabemos no hay conexión por internet ni nada desaparece papi y mami desaparecen de toda necesidad laboral y eso es maravilloso esos son los recuerdos también del tiempo que se le puede dar a un niño y cómo acompañarlo si lo que le está pasando es esto hay que estar atento porque lo que Agustina observó y la niña le pudo confiar si la niña se lo pudo confiar es porque había espacio de escucha y el espacio de escucha implica darse cuenta de que le está pasando algo grandioso a esa criatura aunque sea doloroso ahora así que bueno en la segunda parte voy por ese lado corazón no sé si querés dejar algo para esa segunda parte Rosita querida y al margen de una niñez teóricamente normal y que podamos que podemos tener porque bueno nos ha la vida nos ha dotado de la gracia de tener papás que realmente se ocupan de sus niños pero en el caso en el caso de aquellos que vienen sin querer porque pareciera como que actualmente hay una fábrica de niños y no niños quizás deseados ¿qué pasa con eso? ¿qué pasa? sí wow esa es para otra columna el hijo no deseado podemos hacer una columna del hijo no deseado nunca la hemos hecho si te parece hacemos otra columna a pedido de Rosita Hernández ahí está me parece válido dale me la anoto me la anoto el hijo no deseado bien bien volvemos luego de la pausa sí una breve pausita retomamos la columna con la licenciada licenciada en psicología Virginia Gawel haciendo un abordaje acerca de esta temática propuesta por Agustina de Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se titula el fin de la infancia Virginia somos todo oídos lo que me gustaría ver si puedo sintetizar es primero el contexto nacemos con la esencia libre o bastante libre porque hay condicionamientos desde la panza pero somos esencia y lo seguimos siendo cuando somos adultos somos una porción del todo y muchos dicen que somos una porción de lo sagrado de lo divino que viene a vivir la experiencia humana y que va a tener que lidiar con algo muy difícil que es la conformación de una personalidad que se va a generar en base a condicionamientos de nuestro entorno de nuestra época y el punto es que esa personalidad no siempre es acorde a quienes somos en esencia y hay padres que se apresuran a insuflarle condicionamientos y preferencias y elecciones del equipo deportivo de vos sos una una suara y no podés responder de esa manera no sé lo que fuere no se lo espera al niño para ver quién sos quién sos estos de que vienen a través de ti pero no de ti como decía Gibraltar entonces esperar a ver quién es porque si lo condicionamos en exceso no va a poder manifestarse y va a tener que esperar hasta adulto y a lo mejor ya no recuerda el camino de vuelta a casa entonces quién sos sabiendo que para poder desarrollar una personalidad acorde a su ser íntimo va a necesitar límites o sea no es mi niño es un niño índigo entonces él es el maestro y yo soy la discípula y el pobre pibe el pobre niño niña se hace un lío en la cabeza el niño es un niño dejémoslo ser niño niña acompañémoslo y en ese acompañar esto que acontece aquí se ha expresado de muchas maneras pero me quedó ¿sabes? un cuento de las selecciones del Reader Digest de cuando éramos chiquitas que todavía creo que existe esa revista no lo sé pero era una selección les cuento de textos literarios de artículos era algo que para la persona que no podía comprar libros como era en mi familia tener las selecciones era cultura general y el hábito de la lectura y eran objetos muy valorados en mi familia y un día una de las revistas trajo un cuento un relato mejor dicho que se llamó el fin de la infancia como nuestra columna de hoy alguna vez he hablado de esto pero hoy es muy oportuno me parece se trata de una niña que todos los veranos va a jugar a la casa de los abuelos solamente puede verlos en las vacaciones de invierno y en las de verano porque viven lejos entonces tiene sus juguetes de la casa de los abuelos los animalitos de peluche las muñecas el jueguito de té las sillas pequeñitas la casita arriba del árbol es desesperantemente bello ir a jugar a lo de los abuelos porque hay libertad porque hay de todo y no importa que esté sola está acompañada de amiguitos invisibles y un verano ella va y sube a la casita del árbol con mucho entusiasmo y ahí están todas sus cosas limpitas las dejó la abuela y cuando arma la escena de siempre la que cada verano la fascina trata de hacer funcionar eso pero no puede los muñecos son de trapo no hay té en la pavita lo que hay es agua las tacitas son de plástico y no puede hacer funcionar con su imaginación el juego le ha crecido el criterio de realidad creció ella y ya no puede volver atrás y eso es doloroso eso es doloroso muchas personas tienen esto luego la vida a veces lo embarra de cosas y lo hace olvidar pero recuerdo también el modo en que Ray Bradbury describe en un libro precioso que se llama el vino de estío ahí describe el último verano en que él o el personaje de la novela sabe que es un niño sabe que va a empezar la secundaria que los vecinitos van a irse lejos a vivir entonces en un momento que es una de las últimas veces en que va a jugar con tal amiguito están en el galpón del abuelo y me dice ¿te fijaste en esa ventana los vídeos azules que tienen? y el nene dice no nunca lo había visto y listo ahí terminó el tema para el segundo nene para el primero no para el primero le dice ¿cuántas cosas habrá a nuestro alrededor que nunca vimos? y ya no vamos a volver a ver porque nos va a ocupar la vida ¿qué importancia tiene eso? dice el niño número dos cerrá los ojos ¿de qué color son los míos? y el niño segundo tiene los ojos cerrados y dice no sé marrones entonces abre el que está cuestionando abre sus ojos y dice son verdes son verdes y ahí entonces hay alguien con conciencia de que se va a perder algo muy grande y tenemos que saber que los niños son más conscientes que los grandes tenemos un nivel de conciencia más abierto más despierto más asombrado más lleno de preguntas y eso hay que cuidar que no se pierda no rellenarlo de información sino que no se pierda la capacidad de asombrarse y la capacidad cuestionadora de la criatura ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? los nenes nos llenan de por qué y creo que lo que le está pasando en síntesis a la niña de Agustina les comparto el poema espero que la memoria me sea fiel porque no está ni siquiera escrito en internet lo saqué lo copié de un recital de Hamlet y Maquintana el gran poeta argentino yo creo que se llama Pubertad y es de una fineza le habla la mamá igual que la niña de Agustina y dice ¿qué pasa madre que ya no me entiendo? ¿qué es este ser que me parece mío y sin embargo se asemeja al río y como el agua se me va corriendo? esta extrañeza ¿no? llegué hasta aquí pero llegué sonriendo y ahora no sé pero presiento un frío junto al caliente nombre del estío y el corazón ya se me va rompiendo ¡guau! ¿no? y aquí viene el sistema a querer comprar al niño y es que detrás de la pared me asombran pero no alcanzo a comprender sus voces pero esas voces sin piedad me nombran y ahora no sé me siento tan perdido que confundo el dolor entre los goces y en medio de mi infancia estoy herido que tremendo poema necesitamos estar allí estar allí y para eso necesitamos ser muy lúcidos necesitamos pedir ayuda si no podemos solos y lo mejor que le puede pasar a la hija de Agustina y a cualquier criatura es que sus padres tengan esta noción mira vas a perder muchas cosas que son valiosas hoy tu hermano va a empezar la secundaria vas a estar solita en la casa en vez de jugando con él nos vamos a mudar lo que fuere pero vas a ir ganando cosas que son muy valiosas vas a comprender libros que son preciosos y te esperan pero son muy difíciles para la edad que tenés vas a ver películas vamos a ir juntas a ver películas y vamos a tener conversaciones que todavía no tuvimos y vas a tener amigos en donde vas a poder jugar por ejemplo hacer una revista cuando sean adolescentes como jugué yo misma donde hacer teatro donde vas a jugar otros juegos y va a ser muy hermoso también y está bien que esto te duela hoy pero yo te prometo que vas a encontrar muchas cosas hermosas y como te vas a acordar de tu infancia las vas a poder revivir una y otra vez con distintas pasiones aprender a tocar un instrumento hay tantas maneras de volver a ser niño o de conservar tu porción de niñez y seguir encontrando que la vida como dicen los hindúes la vida es un juego lilaj se escribe lilaj la vida como juego cósmico entonces si un papá si una mamá se hace partícipe de esa investigación de ser curioso de la vida si uno ve que su papá lee si uno ve que su mamá volvió a tomar clases de danza si uno ve que en la casa papá y mamá danzan o lo que sea mamá y mamá lo que fuere mamá e hijos danza lo que fuere esa criatura va a sentir que no se lanza desde la infancia hacia el abismo no hay nada más que guerra drogas daño hay que ser muy cuidadoso de que se mira en casa en la tele que se permite que no que tipo de películas va a haber un momento en que vamos a perder totalmente el control de esa criatura que trajimos al mundo pero tenemos que tenerla ya bien adiestrada una criatura que aprendió a comer sano y rico posiblemente le parezcan repugnantes las comidas grasosas que les quieren vender a los adolescentes cargadas de azúcar y de basura entonces del mismo modo posiblemente vaya eligiendo amigos películas profesión profesión entretenimientos y alguna vez va a arrancar para pertenecer pero ahí estarán mamá papá el hermano alguien que le va a dar una mano para que no pierda todo lo que supo tener en su infancia dentro de sí así que Agustina bravo por tu pregunta gracias ojalá que pueda haber sido clara tomando estas piezas literarias que están en mi memoria porque dicen mucho mejor que yo lo que quiero decir Rosita me ayudas a redondear este tema tan precioso aquellos papás que tengan la posibilidad de querer ver y querer vivir la infancia de sus propios hijos que resistan el embate del sistema para que el niño no pierda la magia y el encanto de vivir esa época de sus primeros años totalmente y bueno puesto que mi inconsciente me mando una información la voy a tomar y a pesar de que lo parece no quiero cerrar de un modo dramático esto sino muy dulce aunque parezca dramático vos sabés y lo he mencionado muchas veces aquí que tengo unos amigos en Costa Rica Manrique y Daisy gente tan alegre tan amorosa tan increíble Manrique y Daisy perdieron a su hijo en un accidente Quique Quique tenía 8 o 9 años esto fue delante del papá los dos se iban en bicicleta la vida y ellos quisieron al paso de los años acompañar a papás y a mamás que habían perdido hijos y han pasado miles miles de familias a lo largo de tantos años porque no hay nadie que pueda acompañar mejor que un papá una mamá que ha pasado por eso y una cosa que hace Manrique y que puedo contar por supuesto si quieren buscan Manzua Manrique Suárez Manzua hace unas fotos increíbles Manrique y por qué hace esas fotos porque él dice hubo tantos lugares de mi país que hay selvas que hay bosques que hay animales que hay montañas que hay mar yo hubiera querido ir con él pero no hice a tiempo porque yo estaba ocupada por esto por lo otro no hice a tiempo y eso era un dolor que me carcomía y lo que hizo Manrique fue ir a la universidad y estudiar fotografía entonces empezó a visitar los lugares que hubiera querido mostrarle a Quique y toma fotos que luego regala hoy en día a través de los medios y realmente son fotos exquisitas tal flor mira tal pájaro él conversa con su hijo cuando con los ojos de la máquina de sacar fotos le muestra a Quique ese lugar en donde Quique no pudo estar las personas que superan esto y se supera la muerte de un hijo claro que se supera superar algo es que se lo integra y que uno no muere más cuando lo recuerda puede recordar y ponerse triste y puede recordar y ponerse sonriente y cálido y demás entonces a veces necesitamos para aprovechar las cosas sentir como si fuera la última vez y curiosamente cuando tratamos de percibir como si fuera la última vez como por ejemplo para que sea menos dramático pasamos unas vacaciones lindísimas alquilamos una cabaña sencilla en el medio del bosque y fue tan hermoso todo pero tenemos que volver a casa y uno con todo ya cargado en su automóvil por ejemplo se da vuelta y quiere ver por última vez ese lugar y cuando uno hace eso con la vida cotidiana curiosamente Rosita puede ver las cosas como por primera vez como cuando despedimos a alguien en el aeropuerto que se va a vivir lejos y tratamos de registrar su rostro como en el cuento de Bradbury verlo como si fuera por última vez aunque lo volvamos a ver y vemos una sonrisa que hacía mucho que no veíamos vemos el brillo de sus ojos vemos su lindo cabello y abrazamos entonces creo que es muy importante la práctica cotidiana del asombro porque eso nos acerca a los más chicos y nos acerca a los grandes también nos acerca a los grandes mayores los grandes mayores 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 con frecuencia se asombran de la tecnología se asombran mirá que flor el año pasado nos dio esta flor se asombran y uno dice sí, sí mamá discúlpame estoy apurada entonces disfrutar a todo lo que amamos porque estamos de paso nada más por aquí así que aunque estemos cansados aunque saquemos tiempo debajo de las baldosas como sea estar juntos estar juntos y estar lúcidos con los chicos con los grandes con todos estar juntos y lúcidos gracias Agustina por tu pregunta gracias no tenemos un nombre ¿verdad? de la niña no bueno va un abrazo para ti creo que es parte de la privacidad un abrazo muy muy grande y el auspicio de que vas a encontrar mucha belleza en esta vida y que la vida misma con mayúscula proteja esa sensibilidad lúcida y un abrazo a todos los papás tíos abuelos niños que se han quedado escuchando hasta aquí un abrazo a vos Rosita querida a mi hermano Mario Luis Gawel que es quien evita el sonido y bueno seguiremos subiendo todo esto a todos los medios desde Spotify a YouTube y bueno esto será esta columna la semana que viene y en todas hay diálogo hay conversación que nosotras leemos así que invitadísimos a poder en las redes sociales o en YouTube expresarse expresarse para aprender todos de todos no hay que apurarse para vivir ¿no Virginia? no hay que apurarse para vivir y no hay que apurar a los niños a que sean más grandes de lo que son porque ahora tiene a la mañana ruso y a la tarde inglés porque viste un chico que no aprende de chiquito entonces tienen una agenda desgraciada esas criaturas es necesario que el niño tenga la oportunidad de aburrirse porque de ahí va a salir su creatividad cuando le matamos su posibilidad de aburrirse estamos matándole de infancia también con tanta agenda qué tema qué tema Virginia la verdad muy fuerte yo también estoy conmueve gracias Virginia abrazo infinito gracias a todos nuestros escuchantes y nos vemos la semana que viene si la vida así lo quiere abrazo enorme nos volvemos a conectar y nos veremos hasta pronto hasta pronto Virginia Gawel licenciada en psicología directora del centro transpersonal de buenos aires concretando un tema realmente delicado el fin de la infancia y quiero recordarles a aquellos que quieran postular temas que podrán comunicarse a través de él más 54 9 23 23 52 64 97 por hoy esto ha sido mapas para la vida que podrán comunicarse que podrán comunicarse